Mezcla el zumo de un limón con un poco de bicarbonato de sodio y podrás limpiar tus riñones, depurar el hígado, bajar de peso y combatir la gastritis. Pero eso no es todo. Este remedio también evitará que salgan tumores en tu cuerpo y es eficaz para prevenir el cáncer, sobre todo de seno y de colon. Este remedio es muy potente y fácil de preparar. Y lo mejor de todo es que sus ingredientes son muy económicos y fáciles de adquirir. En este video te diremos cuáles son sus beneficios y cómo prepararlo de la forma correcta. Sean todos bienvenidos a un video más de su canal Remedios con Saidi. Si te gustan los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. Ya todos conocemos los increíbles beneficios que posee el limón y el bicarbonato de sodio para nuestra salud. Ambos ingredientes son utilizados por sí solos para curar varias enfermedades. Pues imagínese todo lo que pueden hacer estos dos ingredientes cuando los unes. Las personas no se imaginan lo potente que pueden ser para atacar algunos problemas de salud. Esta mezcla hace maravilla en tu organismo, ya que son muchos los beneficios que le aportará. Como su nombre puede variar dependiendo del lugar que te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a este cítrico en tu país o ciudad. Estos ingredientes están siendo utilizados desde hace tiempo por muchas personas que están conscientes de que son maravillosamente saludables, totalmente naturales y sin efectos secundarios. Como decíamos, ambos ingredientes son buenos por sí solos, pero cuando los juntamos obtenemos muchos y mejores beneficios. El limón contiene una gran cantidad de vitamina C, lo que hace especial para subir el sistema inmune, para prevenir las arrugas, para sanar la artritis, entre otras enfermedades más. Antes de mostrarte la preparación del remedio, queremos que conozcas los importantes beneficios del limón con bicarbonato. Número 1. Ayuda a la salud de tus riñones. Esta combinación alcaliniza al organismo y con ello ayudamos a que los riñones padezcan menos, que filtre mejor la sangre, que la orina llegue mejor a la vejiga y con menos impurezas que puedan causarnos una infección. Número 2. Mejora la digestión. Los alimentos se digieren mejor, combatiendo esos ácidos que inflaman nuestro estómago o nuestro esófago. Se evitan las flatulencias y lo que es también importante, combate además el temido reflujo gástrico. Número 3. Mejora la salud de tu hígado. Este tónico puramente alcalino puede hacer mucho por la salud de tu hígado. Va a actuar como auténtico catalizador para que ejecute sus funciones depurativas con mayor eficacia. Número 4. Ayuda a perder peso. Tomando este remedio en ayunas irás depurando tu organismo, fuera toxinas, fuera elementos que nos inflamen, que hace que retengamos líquidos y que dañan nuestros intestinos. Con este remedio iremos quemando grasa poco a poco para favorecer nuestro metabolismo, elevando el nivel alcalino de nuestro cuerpo, para así ir perdiendo peso. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información. Otros beneficios del limón con bicarbonato Reduce la acidez estomacal Mejora el extrañimiento Trata la gastritis y las úlceras Elimina las toxinas Evita la aparición de tumores Ayuda a prevenir el cáncer de seno y de colon A continuación, te dejaremos la receta Ingredientes El zumo de un limón Una cucharadita de bicarbonato de sodio Y un vaso de agua Preparación En primer lugar, lavar bien el limón Luego, pártelo por la mitad y exprímelo para obtener su jugo Seguidamente, en el vaso de agua, añade el jugo del limón recién exprimido Junto a la cucharadita de bicarbonato Mezcla bien los ingredientes con una cuchara No te olvides de decirme en los comentarios Desde qué ciudad o país estás viendo este video Para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal Modo de consumo Es recomendable hacerlo todas las mañanas y tomarlo en ayunas Prepáralo en el mismo momento en que lo vas a tomar Para que de esta manera no pierdas sus propiedades Después de una semana tomando este remedio Debes descansar dos semanas para volver a repetirlo Si has llegado hasta aquí Déjame el smoji de un limón en los comentarios Para saber que viste el video completo Y si te ha gustado esta información No te olvides de darle like al video y compartirlo Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes Dios les bendiga mucho A continuación te dejamos algunos videos que te pueden interesar Hasta la próxima